soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar un piso en venta en vilasar de mar que es una magnífica oportunidad vamos a verlo accedemos y nos encontramos un amplio recibidor vale aquí a la derecha acceso a la cocina la cocina está muy bien conservada muy bien conservada tiene mucha luz y tiene un espacio que antes era una galería que ahora es un espacio pero aunque hay corriente de aire y se ha cerrado la puerta vale y salida a un pequeño balconcito con vistas a la montaña montcabré y también vemos ahí burriac burriac y montcabré la vista de la cocina y vamos a ver el resto con el recibidor tenemos una habitación individual que tienen una ventana que da a la galería que hemos visto ahora vale cerramos que la corriente de ahí no nos vuelva a dar un portazo y vamos a la segunda habitación habitación también individual más amplia que la otra que tiene ventana que da al balconcito donde hemos visto las listas de burriac y montcabré y entonces tenemos este espacio como distribuidor que tiene también un armario vale o sea un espacio muy amplio con un armario empotrado y desde aquí accedemos a la habitación principal también tiene un armario como he hecho a medida aquí espacio para la cama de matrimonio y aquí detrás tiene espacio para algún mueble auxiliar la casa tiene radiadores la las ventanas son 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 de aluminio tiene mucha luz vemos el baño tiene cuatro piezas como podéis ver una bañera y el váter bidet y lavamanos vale y vamos a ver comedor vale un comedor muy cuadrado aquí tiene como una como una construcción hecha con pladur con estanterías espacio para para un buen mueble comedor aquí sería el espacio de sofá y una cosa muy muy interesante es su bonita terraza vale tiene unas vistas muy agradables muy despejadas hacia barcelona vemos al final barcelona también viemos hacia la izquierda un poquito de mar vamos a ampliar vale y entonces toda la zona está de la zona comunitaria esta zona comunitaria es en este caso es un club social que si queréis podéis apuntaros en verano o no vale no es obligatorio ser socio de ni disfrutar de la zona comunitaria es opcional vale muy bien pero os haya gustado estamos a vuestra disposición como siempre para cualquier información